Mire, el tema que les había planteado es con respecto a las reformas en materia política electoral. ¿Qué importancia tiene esto? Pues vamos a platicarlo, tenemos ya en la línea al diputado Jorge López Martín, él es diputado por el estado de Aguascalientes del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Transporte e integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados. Señor diputado Jorge López Martín, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, el agradecido soy yo y a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pues es un privilegio poder platicar al respecto con tu auditorio, Eduardo. Muchísimas gracias. Se vienen año con año elecciones, no le paramos en la República Mexicana, y estas propuestas que se hacen con respecto a la materia política electoral, ¿qué finalidad es la que tiene? ¿Cuál es el espíritu del legislador al presentar estas iniciativas? Lo que estamos buscando es poderle otorgar, poderle poner en las manos a los ciudadanos de nuestro país, un instrumento que lo que busque y lo que logre es que tengamos una democracia más eficaz. ¿Y por qué lo estamos haciendo, Eduardo? Porque hemos sido sensibles, hemos escuchado con atención la exigencia de la población en razón de que quieren que los procesos electorales no nos cuesten tanto dinero, lo que quieren es sentirse más representados, y en este sentido para el Partido Nacional, pues es urgente que podamos obtener una reforma, que si me permites entrar en materia, tiene en base de siete conceptos. El primero de ellos es que vayamos a una segunda vuelta electoral. ¿Qué? O sea, ¿están planteando que en caso de un empate se vaya a una segunda vuelta electoral? O el presidente de la república puedan tener el cincuenta por ciento más uno de los votos, es decir, que por lo menos la mitad de la población, una mayoría por supuesto, pues pueda ser quien elija su gobernante. En segundo lugar, estamos hablando de acudir a una reducción de cien diputados y treinta y dos senadores. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que el ejercicio legislativo no le debe de costar tan cara a la población, y en este sentido, pues este paquete, yo te diría de iniciativas, pues es lo que está conteniendo. En tercer lugar, estamos proponiendo que se disminuya en un cincuenta por ciento el financiamiento a los partidos políticos. Estamos hablando también que los llamados partidos morralla tengan que tener por lo menos un un mínimo de votación del cinco por ciento, y estamos hablando también de atender lo que es una obligación respecto a reglamentar la reelección legislativa que ya obra en nuestra constitución, pero de la cual no tenemos un marco secundario que nos pueda dar causa y tránsito a poder, pues, premiar a quienes representen bien a la población, y en este sentido, pues, el Partido Acción Nacional está dando el primer paso, y la convocatoria al resto de las fuerzas políticas, pues es el que lo podamos aprobar en breve. Y el fuero, ¿qué pasó con el fuero? ¿Lo dejan fuera o están pidiendo también que se modifique? Correcto, el fuero viene también ahí, discúlpame, cometí una omisión, estamos hablando de eliminar el fuero a los tres poderes de la unión, es decir, desde el presidente de la república hasta los presidentes municipales, y quienes estén conscientes de que necesitamos acudir a que no haya impunidad, y en este sentido lo estamos proponiendo, también en este paquete de iniciativas estamos estableciendo el hecho de que se evite la sobrerepresentación de partidos políticos en la Cámara de Diputados, es decir, había un recoveco que permitía que con una alianza como hoy la tiene el PRI verde, y no es por señalarlo y simplemente por poner un ejemplo concreto, pues, este número de diputados que pertenecen a un partido político y lo ponen por otro, pues, es lo que muchas veces desplaza la voluntad de los ciudadanos. Ahora bien, eso de la reducción del financiamiento a los partidos políticos, y como bien decías, a estos pequeños partidos políticos, si le quitan los recursos, ¿no sería generar un monopolio de los partidos grandotes? Porque el imponerles un cinco por ciento de la votación a esos partidos pequeños, probablemente ni lo puedan alcanzar y tengan que desaparecer, ¿no? Mira, en el caso concreto y en el caso práctico, lo que vemos todos los días en el pleno de San Lázaro, pues, es que estos pequeños partidos en su gran mayoría se alienten. En el caso de los estados, como es el caso de Aguascalientes, de Coahuila, o hasta de Chihuahua, te podría decir, pues, son partidos que son financieros desde los gobiernos estatales en muchas ocasiones, y en este sentido, pues, no son otra cosa más que una especie de instrumentos para dispersar el voto. Yo te diría con absoluta claridad que no, no se está garantizando ningún tipo de monopolio, porque, por supuesto, que queda vigente y queda viva la posibilidad también de las candidaturas independientes, pero de lo que se trata es de erradicar este tipo de partidocracia que muchas veces, pues, no corresponde a lo que está buscando la población. Hay partidos pequeños que se han convertido en verdaderos negocios familiares, y de lo que se trata es que haya una profesionalización de la política, insisto, una auténtica representación popular. Sí, hay personas que son dueñas de partidos y lo disfrutan sus familias, ¿no? Es el bienestar para sus familias, pero la de ellos. Ahora bien, con esto que están proponiendo en cuanto a la reducción de diputados y senadores, ¿cuál sería el esquema que tendrían que seguir y se aplicaría, ¿qué para las elecciones de dos mil dieciocho en caso de que se apruebe en Cámara de Diputados y Senadores? Tenemos una fecha, por decirlo, si me permite, es fatal, que sería el mes de mayo, para que si es que este paquete de iniciativas prosperara en el Congreso de la Unión, de la Cámara y del Senado, por supuesto, se pudieran aplicar en el Senado. Es decir, si no se aprueba antes de mayo, ya no se aplicaría en el dos mil dieciocho, pero en Acción Nacional estamos confiados a que el resto de las fuerzas políticas escuche, no la propuesta de Acción Nacional, sino la exigencia de los ciudadanos, y confiamos en que esto se pueda aprobar antes del mes de mayo. Y para el caso concreto, para tu pregunta, en el caso de los cien legisladores que estamos proponiendo que se reduzcan de los quinientos diputados, en el caso específico, lo estamos haciendo en una proporción en el que el cuarenta por ciento corresponda a diputados de mayoría y el sesenta por ciento a los conocidos como plurinominales, es decir, a los de representación proporcional, creemos que esto debe de ser de esta manera, para garantizar que también el sentir de los ciudadanos a través de la voluntad popular, pues se vea representada de una manera equitativa. Creemos que esto debe de ser así, hemos visto muchos casos virtuosos en donde estos mecanismos han funcionado y le han servido a las poblaciones de otros países para el caso concreto de que tengan una democracia que les sea efectiva, que les sea eficiente, y que les garantice un ejercicio del poder que no haga otra cosa más que poner en blanco y negro las soluciones a los problemas de la gente. Estamos platicando con el diputado Jorge López Martín, él es diputado del Partido Acción Nacional, y el tema realmente, mire, resulta muy interesante por dos aspectos, y se lo vamos a preguntar ahorita al señor diputado. Reducir en un veinte por ciento la cantidad de diputados que hay ahorita, que son quinientos, bajarlos a cuatrocientos, ¿qué es lo que representaría, no solo en términos económicos, sino en la facultad que tienen los diputados para cabildear y llegar a consensos? ¿Qué es lo que se está buscando realmente, señor diputado? El reducir los costos o tener mayor facilidad en negociación. No, se está buscando reducir los costos, se está buscando también que los ciudadanos le puedan exigir en base a resultados a quienes en un momento dado han pedido la confianza de ellos, a quitarles el margen de maniobra a los partidos políticos que les sirven más a los gobiernos que a los ciudadanos. De eso se está hablando de acudir a una reforma que pueda hacer que las demandas de los ciudadanos, las exigen, las carencias se puedan ver reflejados en transformaciones legislativas. Yo te lo diría así, con absoluta convicción y que es el espíritu de lo que se está buscando. Hoy vemos que está sobre representación en quinientos diputados. Te voy a dar un ejemplo muy concreto que vivimos la semana anterior. El diputado Miguel Salín propuso que hubiera sanciones a las líneas aéreas, sanciones en cuanto a las ocasiones en las que hubiera hubiera demoras y la semana anterior pues un grupo de diputados del PRI que no fueron electos por ningún ciudadano que son diputados plurinominales, pues atendieron más el cabildeo de la Canaero y decidieron que no se votara la iniciativa. Entonces en este sentido con ejemplos concretos te digo que lo que se está buscando pues es que haya un menor costo en el ejercicio legislativo, el que no le cueste tanto dinero la representación a los ciudadanos y también que haya una mayor visión y un mayor control de los ciudadanos respecto de la evaluación que le pueden hacer a cada uno de sus legisladores. Bueno pues el tema ahí está, si nos los permite señor diputado Jorge López Martín, le vamos a dar seguimiento a este tema. Tengo entendido que ya se presentó a la iniciativa que ya fue turnada la comisiones unidas de gobernación y del régimen parlamentario, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la ruta crítica que va a llevar esta iniciativa para que pudiera ser aprobada en caso de que la mayoría esté de acuerdo? ¿Y cuándo se va a implementar? La ruta crítica sería que en primera instancia se pudiera dictaminar en comisiones, ¿qué quiere decir dictaminar? Pues el tener un documento en donde las comisiones unidas puedan decir si pasa o no pasa, nosotros creemos que en razón de la demanda, de la exigencia que hay a través de las redes sociales, a través de los propios medios de comunicación, como el que tú encabezas, por supuesto, pues se pueda ser sensible y se pueda atender esto. Entonces, si es que en la comisión se dictamina favorablemente, pues estaríamos ya en la posibilidad de que pasara al pleno y ahí también poder ser votada para que pudiera agotarse el trámite legislativo que sería que pasara a la colegisladora, es decir, a la Cámara de Senadores, y en este sentido después de ello, pues poder hacer un una ley en concreto que pudiera ser promulgada y en este sentido pues ya pudiera ser acatada en nuestro país de acuerdo a las disposiciones constitucionales vigentes que existen en este momento. Bien, pues le vamos a dar seguimiento si nos lo permite, señor diputado. Te estaremos buscando en las próximas semanas para que nos indiques qué es lo que está sucediendo, cómo se van poniendo de acuerdo, cuáles son los prietitos en el arroz que le encuentran a este tema, y ojalá que resulte una ley que realmente beneficie a todo el pueblo de México y a nuestras instituciones. Tú también presides esto del tema de asuntos migratorios. Quiero comunicarte que a partir del día miércoles, del próximo miércoles veintidós, de seis de la tarde a ocho de la noche, aquí por este espacio del punto crítico radio, vamos a iniciar un programa que se llama Frontera Abierta. Lo va a conducir nuestro compañero y amigo Miguel Muñoz, él tuvo un programa de migrantes durante más de catorce años en la seis veinte y le vamos a dar mucho impulso a este tema. Me gustaría también invitarte para este día veintidós, si nos pudieras tomar la llamada, a fin de darle la patadita de entrada a este nuevo programa y a los temas que corresponden a los migrantes, a los mexicanos que están en el extranjero. Por supuesto, por supuesto que sería de igual manera un privilegio, lo haremos con mucho gusto. Yo no presido la comisión, pertenezco a la comisión de asuntos migratorios, pero por supuesto que todos quienes la integramos y en lo particular reitero tu servidor, pues estaremos encantados de poder estar ahí para hacer un trabajo que garantice la defensa de los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes y por supuesto, pues las dejaciones que existen en las fronteras de nuestro país. Te vamos a buscar, diputado Jorge López Martín, te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho comentarios al respecto de esta iniciativa de ley y está la invitación permanente a estos espacios. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Pues ahí tiene usted. ¿Qué es lo que está sucediendo con estas reformas en materia político-electoral necesarias? Sí, muy, muy importantes. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil.